Cotto, bienvenido a la red. Primer encuentro que juegas ya con el Deportivo Sanzari y se da esta gran victoria contra el campeón de la Liga Nacional en el torneo de Coppola. Bueno, buenos días. La verdad sí, contento por el triunfo y por cómo se dio el partido, ¿no? Porque ante el campeón nacional se intentó jugar en todo momento y siempre se buscó el arco rival y eso es muy importante, ¿no? Un equipo que está en primera división, intentar jugar y no tirarse atrás, defender y cubrir el cero, no. Se intentó en todo momento ir a buscar en busca del gol y la verdad que lo importante es que se ganó y se consiguieron los goles, que es muy importante, ¿no? Bueno, Manuel, pues se desadupla con tu hermano en la defensa del Deportivo Sanzari. ¿Es la primera vez que se juega los dos lobatos, se juntan en esta posición? Sí, la verdad que sí, contento porque uno vuelve a hacer lo que le gusta, que jugar fueron 15 días muy duro y la verdad que voy a decir también a mi mujer que estuvo en todo momento al lado mío y nada, se acabaron todas las dudas que se tenían que aclarar pero volviendo con eso, sí, es la primera vez que jugamos profesionalmente junto con mi hermano y la verdad que con un gran triunfo es, la verdad que te pone muy contento, ¿no? Ahora se viene ese viaje a Jocotán, que pues ya es en el torneo de la primera división. Sí, la verdad que bueno, yo más que nada estuve viniendo a ver todos los partidos, excepto el de La Chapa, que no puede viajar y Carchá, el resto del partido lo fui a ver y la verdad que bueno, siguen haciendo partidos en primera división y seguir por el camino, ¿no? porque se viene con dos trucos seguidos, por lo menos seguir en esta senta, ¿no? de seguir ganando para llegar a la clasificación que es lo que queremos todos, ¿no?